Es un amor incondicional y bueno, prepárate. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Pamela Silva cuenta por qué llamó a su hijo Ford. A través de la emisión de su programa, la conductora Pamela Silva presentó este lunes a su hijo Ford, al que dio a luz el pasado abril. Pero eso no fue todo. Y de esa preciosura que tienes en tus brazos, Pam, que le has puesto el nombre de Ford, qué afortunada que llegó ya, que llegó el nombre para ti, el nombre indicado que tu bebé eligió. Cuéntanos cómo fue, cómo le pusiste Ford, de dónde nació este nombre. Bueno, es un nombre que me usó de hace mucho tiempo y que era algo original y simple, pero también con mucha fuerza. Pero te quiero decir, Michelle, que te tienes que preparar para ese nivel de amor, porque mucha gente me lo describía, me lo explicaba, pero la verdad que es muy difícil explicarlo. Y solamente me llena de mucho entusiasmo saber que muy poquito tú también vas a poder vivirlo en carne propia, porque es un amor incondicional y, bueno, prepárate. Cabe mencionar que la primera aparición en público de Silva después de que se convirtiera en madre fue el domingo, en el baby shower virtual de su compañera, Michelle Galván. La periodista presumió una sonrisa de oreja a oreja en las capturas que se muestran en las redes sociales de Galván. Escucho unas palabras tuyas. ¿Qué le quieres decir a Ford? Bueno, primero que le voy a decir que su mamá no es una llorna, porque yo usualmente no soy tan sentimental, emocional. La verdad que no había llorado tanto desde que llegó mi hijo a este mundo. Pero bueno, que fue un niño, que es el príncipe de mis sueños, que superó todos mis sueños. Y que le doy las gracias todos los días ante todo a Dios, que merece toda su gloria por este regalo. Y nada, que siempre va a ser un niño muy querido y que siempre va a contar con mi apoyo incondicionalmente, que nos vamos a divertir muchísimo. Y bueno, que me ha traído un nivel de alegría y felicidad que nunca había imaginado posible. Y se proyecta a través de esta pantalla, Pamela. Te deseamos lo mejor. Estás en nuestras oraciones, al igual que Ford. Y que toda tu familia ya veíamos a esa abuela tan feliz y rebosante de alegría. A su querida tía también, Paloma, que seguramente tendrá muy buenos consejos que darle. Y esta familia que sin duda alguna ya queremos abrazar. Ojalá que muy pronto pase el coronavirus para poder celebrar como se debe. Ojalá. De verdad, la llegada de Ford, que queremos tanto. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí.